¿Qué es el balance que puede hacerse respecto al 2009 en materia de seguridad nacional? Nos lo dan dos indicadores. El primero, lamentablemente, el número de homicidios, las tasas de violencia desarrolladas en torno al combate al narcotráfico. Y el segundo, la reestructuración o, digamos, la forma a través de la cual el Estado mexicano ha respondido institucionalmente a este problema. Cabe recordar que en febrero del 2009, en la ceremonia del Día del Ejército, el Secretario de la Defensa Nacional solicitó de manera explícita al Congreso de la Unión la expedición de una ley que le permita a las Fuerzas Armadas y, en particular, al Ejército Mexicano actuar con cobertura en estas tareas que le ha encomendado el Presidente de la República. En este balance también tenemos que contabilizar los presupuestos asignados, tanto los que vienen de la iniciativa de la Presidencia de la República como los que termina asignando el Congreso de la Unión, en particular la Cámara de Diputados. Y vamos a observar que, lamentablemente, se ha hecho un énfasis notable, también presupuestal, desde luego en las tareas que tienen que ver de combate al narcotráfico, descuidándose aspectos y renglones fundamentales como es la inversión en los sectores educativos, en la generación de empleos de calidad y, por supuesto, lo que tiene que ver con los servicios de salud pública. Entonces, si nosotros hacemos un balance general, diríamos, en primer lugar, que el tema del combate al narcotráfico ha estado lejos de aminorar en términos de su impacto en el ánimo de la población. Y, segundo, que en términos institucionales se ha quedado muy corto el Gobierno de la República para poder responder. La prueba más palpable es que a lo largo del pasado año, en el 2009, se estuvieron emitiendo distintos ordenamientos jurídicos, iniciativas presidenciales que fueron enviadas al Congreso de la Unión, lo cual nos da una idea de cómo se va respondiendo más por circunstancia que tener un proyecto de largo alcance. Un ejemplo de este es muy claro, es como el 20 de agosto del año pasado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa de Seguridad Nacional 2009-2012. Es decir, justo a mitad de término del sexenio que está transcurriendo, en donde, lejos de tener una visión ya muy clara desde el inicio, pareciera que se sigue improvisando, a juzgar, insisto, por la forma en la que se ha estado tratando jurídicamente el tema, pareciera, insisto, que hay poca precisión respecto de los objetivos a alcanzar, y sobre todo en un contexto internacional, en donde el tema del terrorismo y el narcotráfico, pues siguen siendo uno de los temas fundamentales de la agenda. Me parece que el balance, si bien se han alcanzado ciertas metas en términos de la incautación de dosis, en términos de cómo se han detenido, apresado a muchos narcotraficantes y líderes de cárteles de narcotráfico, esto no ha tenido una repercusión en términos de los índices de adicción, por ejemplo, de acuerdo a la encuesta nacional de adicciones, es decir, se tiene efectos de carácter policíaco, pero se está muy lejos de tener efectos positivos en el ambiente social.